Música Hola platanitos, ¿qué tal? Soy Masi, bienvenidos a Minecraft, estamos con el video de Eggwars y nos encontramos aquí en el último de los tres mapas nuevos que han metido en el servidor de Q-Craft, estamos en el mapa de los instrumentos, aquí por amarillo veis que cada isla tiene como una guitarra eléctrica, en el medio hay como una especie de piano gigante así que vamos a ver que tal nos sale esta pordita, mira aquí está nuestro huevete, está aquí al lado, vale, tenemos la máquina de diamante, el señor de intercambiador de cosas, aquí están nuestras máquinas de hierro así que voy a intentar mejorarlas, creo que la de abajo está apagada, espero Joaquín que la hayas encendido por favor, ahora voy a mejorar esta o no lo sé, hola guapo, hola vale, somos el equipo amarillo, cuatro equipos de tres personas, somos doce solos, mira las azules solo hay uno tío, pobrecito pobrecito, soy Zu, hola platanito Joaquín hola guapo, vale, ya están protegiendo todo vale, me ha dado un montón de hierro, gracias señor aquí debajo debería estar la otra máquina, la cual está rota, lo sabía, así que vamos a esperar un poquito, mejoro la máquina y como siempre vamos a equiparnos a saco Paco vale, si solo hay un azul y los otros son dos, esto huele a GG, o sea la gente se ha empezado a salir así por la cara, ¿sabes? pero bueno, vale me parece bien, oye, me parece bien, vale, esto está mejorado ya, no, pero ahora sí que lo puedo mejorar nivel 2 de la máquina de Orete, como siempre voy a intentar equiparme, hacer un par de bloques y con eso me voy al medio, cojo los diamantes y me vuelvo, vale, intento subir por un sitio donde no hay nada, ¿sabes? pero vale GG, vale, voy a intentar hacerme un pico oye, ya que hay puente al medio hecho, voy a hacerme un pico y voy a hacerme bloques y si eso rushe a una isla, ¿por qué no? me la juego ¿sabes? mira, mira, los verdes como están aquí dando mandanga, pues mira, por los verdes que voy ¿sabes? voy a por los verdes, mira, adiós amigo, adiós amigo, mira, están intercambiando tíos, por favor, por favor, si no se dan cuenta, le rompo el huevo, ¿eh? eso, eso ir allá, ir allá, vale, vale vale, vale, le rompo el huevo, le rompo el huevo adiós amigo, no tiene huevo, no tiene huevo no tiene huevo, no tiene huevo, no sabes qué hacer no tiene huevo y te mato, adiós amigo, vale perfecto, y a este señor ahora lo voy a matar, cuando salga, vamos, ahí está, GG vale, perfecto eh, compi, salga usted, usted no va a tener nada, bueno, si lo puedo matar, si este tío no tiene nada, lo puedo matar, si este no tiene nada, este hombre está aquí debajo y no tiene nada, ¿dónde está señor? míralo míralo aquí escondido, venga, papá Noel para tu casa vale, ahí está, adiós equipo verde fue un gusto conocerte vale, perfecto, me llevo ahora todo esto y aprovecho para equiparme, otra vez quiteto subir por donde no es fuerte mongolín, vale, a ver ahora sí, me hago ya una espadita, vamos a chetarnos a saco, eh, o sea, mirad que en la otra isla, ni siquiera empezase el puente y los azules son una persona solo, así que, uff, esto pinta muy, pero que muy bien, vale, ahora ya que estoy voy a hacerme un poquito de comida, vale, para ir al medio, coger más diamantes, ir a nuestra isla mejorar la máquina, chetarnos a saco y matarlos a todos, ¿por qué no? venga, me la juego a saco, venga, ahí que nos vamos ahora en el medio está nuestro amigo Hebdro, no Pedro, es Hebdro, hola Hebdro venga, adiós Hebdro, venga, vámonos a ver, les podemos ir a por ellos, que son dos también, eh les podemos, esta partida puede ser muy muy épica y muy rápida, eh, sobre todo venga, ahí que nos vamos a ver, ahí que nos vamos, venga, véngase véngase, vale, Hebdro, vienes conmigo vale, venga, mata a ese, hasta luego vale, ahora queda este, queda este solo vale, venga, mátale, 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 compi mátale, compi, venga, compi, dale mandanga eh, eh, fuera, fuera, fuera vale, hasta luego, ya está, ya está, 20, 20 vamos, a por ellos, eh, vale, a por ellos ya está, ya está, esto huele allí, eh venga, eh, cuidado, eh, eh venga, tranquilo, no fuerte retraso por favor, retrasito, pambisito mueve tu culito, vale que buena, que buena vacía ahí cayéndose él solo, pero oye, nuestro compañero puede ir y matarlo, ¿por qué no? venga, compi, tú puedes tú puedes contra ellos, porque solo somos tres y los rojos son dos o sea, simplemente por eso, deberíamos de ganarle mira, ahí viene, ahí viene, ahí viene el tío te emociona hola señor, que viene usted te emocionado por lo que veo, eh, venga, a su house venga, eh, eh, eh que se pone farruco vale, tranquilo, voy a sembrar así la armadura, eh de una vez por todas, vale, armadura por aquí, perfecto, ¿qué me está dando este señor? oh, me ha dado cosas, gracias, Joaquín a ver, eh, no tengo nada más vamos al medio, vamos al medio por diamantes, tío, nos hace falta más diamantes, nos hace falta, esto no está eh, diamantes para encender esto, por favor a ver, el compi mío creo que no ha muerto así que debería tener ya de sobra para hacer más cositas vale, voy a hacerme una espada de hierro ahora, eh lo veo, lo veo, lo veo, a por ello mira, se ha salido uno, se ha salido, la chica se ha salido pues mira, tres para uno para uno pues buenísima, vale, vámonos a ver, esto por aquí, esto con hacerme esto así, hacerme más bloque y ya está, esto está hecho, eh esto está hechísimo, vale esto por aquí, esto por aquí, vámonos a ver, hay alguien en la isla verde lo acabo de ver entrar, pero no sé quién es vale, eh, se han muerto entre ellos dos, pues es el momento de ir, eh es el momento de ir y romperles todo el huevo vale, a ver, eh, tranquilo más, sí, eh tranquilo más, sí, porque les puedo romper el huevo perfectamente si este tío se mete en su isla vale, 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 es el momento, es el momento es el momento, es el momento, es el momento hola, Premo vale, a ver, me meto aquí a ver, déjame, déjame, please déjame, please vale, gracias, 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 gracias gracias, te rompo el huevo y adiós, amigo venga, hasta luego, ya está gracias por dejarme romper tu huevo y solo queda un señor señor azul que está ahí solito forever alone pobrecito señor vale, a ver, voy a ser de esta máquina de levantes ya que estoy oye, me la juego, ¿por qué no? venga, solo queda aquel así que vamos a ganar esta partida creo yo que va a ser muy, muy, muy hardcore vamos a ganar ya, eh yo lo veo, venga a ver, compañero tenemos que ir y darle mucho amor, eh venga, hay que nos vamos amigo, amigo eh, todo depende de si vamos dos o más si vamos dos o más necesitamos, eh que no ha protegido el huevo le ha puesto Siana pero le falta un lado le falta un lado le falta un lado le falta un lado adiós, amigo te quedaste sin huevo no, he tirado la espada he tirado la espada era broma, era broma era broma, era broma sin espada y el equipo otra vez hasta luego y ganamos esta super partida así que bueno, pelotinitos espero que ha gustado muchísimo este especial de Egg Wars apoyarlo para más y nos vemos en el siguiente vídeo mañana con más hasta luego, pelotinitos adiós